bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de en maría becerra con yandel vamos a ver qué tal está apagamos la verdadera automática flow transformers con el vibe amarillito ese look no lo habíamos visto para nada es que me encanta el flow que tiene hasta ahorita estaba como que estaba arrancando es esta parte de la intro donde vamos poquito a poquito un poquito como más de contexto de todo lo que es el título de la canción y es lo que ya habíamos escuchado por ahí bien 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 opa hay pero diferentes looks de cositas del vídeo también diferente o sea muy diferente la onda de la pantallita atrás con la letra y todo bien como un taxi lo paro así como un taxi lo paro así como un taxi lo paro así hoy es noche de sexo nena aquí era donde no esperaba que entrara yandel todavía pero ahí cae arranca y todo que bien queda con este sonido el reggaetoncito no no pero demasiado pero en el vídeo o sea el vídeo no tiene sentido tiene demasiado y la colabora esta que ya venía desde hace como un año yo creo que había salido esa foto juntos va si no te sorprendas si te digo te quiero es que me envuelvo no es mentira que te vas de casa y solo quedan sabanas tibias ey 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 metiéndole pero todo es flomo amarillo en esto o sea es nuestro color es nuestro color por ahorita color del vídeo un poquito de rojo también ahí pero es como que el amarillo que no me lastima oh 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 y vamos a ir esa voz de maria me encanta ok cuando canta esta parte vamos a ir los dos juntos parece ser ya en esta parte más central a la canción pero esta parte de yandel esta buena muy buena oh 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 Me encanta, me encanta Me encanta que hayan ido juntos Y que no sea hasta el final Es como que parte en medio de la canción Me imagino yo Es que esta onda de los perfiles Me encanta también que de repente voltee Está buena Tiene mucho detalle Para aprender a contar en inglés por lo menos como haría También, hasta el 4 Esa parte del perfil está muy buena Porque tuvo ese también como que Hasta ahí O sea, es como que ese acercamiento Se cerró la pantalla, no sé Me gusta, me gusta Es que ese look Nada que ver con los demás O sea, siento como que Cada uno tiene su Su estilo Su gocita y que ver Bien Pero es que ya se me va a acabar Ya se va a acabar Estamos ya acá Diciéndole un nombrecito y todo Qué rápido Pero Se fue muy rápido En Argentina Ya tiene como que también hay las letritas Ok O sea, todo lo que estoy viendo Me dice que ya se va a acabar Pero el sonido va muy arriba Entonces Es para bailar eso último Que queda ahí ya nomás Como Yandel con Marí Sí Solo así podía terminar Bueno Cosita Me gusta Arrancamos esto Y no tiene sentido Es que para mí no tiene sentido Está bueno No se parece a nada Está bueno No se parece a nada Está bueno Me gusta Y es como que Full este Rietoncito Esta onda Bien movidito Sí Muy buenas voces Me gustó Me gustó la combinación Buen coro El coro está muy pegajoso Y qué buen servicio Que fue con los dos Y no nomás hasta el final O sea, también ahí en medio Tuvimos eso En medio de la canción Muy bien Bien Pues nada Nos vemos todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y en nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos